3, 2, 1, eso le ganan aquí los dos en combo mira yo te rompo el cráneo le ganaste al socio por tongo eso es karma instantáneo de que estas hablando que puede pasar si sabes que en el rap yo siempre soy superior porque te demuestro lo que es el free real hablas de tongo y mira la ronda anterior habla de tongo este mimo mira si paso contigo lo mismo y así tienes criterio Luba no te respeto desde que no haces hip hop serio si no hago hip hop serio solo mantizo pa rapear tu no tienes criterio tu camisa tiene el buen común porque yo soy el champion y te mato al ataúl yo soy el pro y a los godos profano hoy vengo a vengar el pueblo venezolano usted aquí que me quiere soltar sos una mierda por tu brav ni me voy a preocupar no te preocupes quédate confiado y veras como en la ronda yo ya te he sacado porque dos veces te he ganado y no puedo decir lo mismo ni siquiera te has preparado no se que es lo que pasa y que estas comentando ey el pueblo venezolano ahorita lo estaba criticando menor le esta diciendo que mochilero pero yo tengo el mochilo con el que te mato y soy sincero tu rap no tiene nada es pura hipocresia sabes que vengo con el rap que este idiota no tenia porque vos no podes decirmelo con la poesia hablas de eso ya deja tu pura fantasia no 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 te lo digo con poesia menor yo te lo digo con hardcore yo soy tu ten contendor y mira que paso que no aguantaste con tus musculo todo mi contento pero cual musculo menor te preocupaste cuando viste negro que llego pero no importa porque vos sos un menor no se que me dijiste igual de la historia ya se borro hermano a ti algo te voy a hablar que pasa no gana la raza gana el rap real entonces decime que es lo que va a pasar sus musculos sus musculos déjalo de adular déjalo de adular tienes envidia porque no lo hice contigo yo te aniquilo y si te digo a ti simplemente es porque pero que es lo que se pasa menor que la raza el rap real pero quien el rap lo creo menor te lo voy a hablar claro porque tengo la raza y a tu casa muchacho yo le exploto el faro vas a fardar de que fuiste tu mejor te callas no podes hacerlo en el rap sos un canalla sabes que llego en el rap ya si se esplaya no necesito musculos para ganar esta batalla y yo soy un poco como buda te exito tanto que ya te me desnudas y mira y te digo basta te lavas de negro tengo mas miedo a los negros que son gangsta yo no me la pico de gangsta no me tiro así yo tengo mucho que hacer que fardar dilo a los colombianos que es picar como te estoy picando gangsta tiempo la réplica del mambiga vamos con el conteo en 3,2,1 sale Lua sale Lua se me enrivenly representando y aquí incluso a este imbécil bastardo lo dejo recluso bastardo en el rap porque lo dejo recluso te sacaron a Lua que te vas a hacer te quedaste sin recursos sin recursos pero eso yo no uso mas bien te tengo a ti y en eso si lo abuso mira y tu me das penas me tienes recluso y salgo libre y no cumplo tu condena no podes hacerlo movimiento lento en el sonido cada vez que entro sabes me concentro y es movido sabes que lo hago con todo el estilo y los sentidos hablas de que abusas el pueblo unido jamas sera vencido jamas sera vencido el pueblo unido pero gracias a tu freestyle de mierda el pueblo se me ha desunido que pasa soy pervertido y escucho que me hablas y suenas muy resentido hablas de esa mierda pa que la gente lo vea pero mira que en la contienda en tienda ya patea con este estilo que prende para que ya lo vean vos separaste el pueblo yo separe pangea separaste pangeas bueno mira yo lo hago así por eso entreno y lo hago así en este momento tu lo desuniste pero las unia en este mismo momento la uniste pero no pudiste demostrar que eres de Rimmel Liberty para poder representar y algo muy triste te voy a contar entrenamiento ni en la capsula del tiempo me vas a poder ganar si pero yo estuve en la habitación del tiempo y tu no viviendo videos perdiendo tu el tiempo yo mas me concentro que te da rabia que en el freestyle yo si tenga mejores cimientos no no solo eres un mentiroso y el definitivo cada vez que entro te clavo incisivos no podes hacerlo incisivo y aqui es atractivo me da rabia que siempre seas tan repetitivo no soy repetitivo yo soy consecutivo y si lo dices porque en batalla yo el culo ya te he partido y vuelves y lo dices que no puedes sacar en tu vida este flow con el sonido habla de consecutivo y tengo la secuencia y a vos vengo con la rima con consecuencias mira la rima que aqui yo ya te traje no es consecuencia son consecuencias de alto voltaje de alto voltaje y no es potencia si vos con tus caras quieres ser un niño tendencia pero que coincidencia quieres ser eso y en la batalla nadie nota tu presencia no la notan pero ahorita me voy a hacer aquí ver con todo el estilo mira como yo traigo el poder hablas de tendencia de eso o ya joder pero el siempre tiende aquí a perder ir a perder y me pongo la capucha para que ver si necesito gente que me escucha no necesito nada mas y tu lo que necesitas es que a cenar a ti te de mas gas un aplauso para la final un aplauso para la final vamos todos con el conteo en 3, 2, 1 3, 2, 1 Ana Lingua Massima yaptos montar wood que